Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario Entonces aquí vamos a entrar a este nivel y... Estamos empezando mal, pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este juego Y... ¡No mames! Ahora sí, uno, dos y... Después brinco acá y... ¡Que vergas! Yo pienso que tengo que irme... Pa' atrás, a ver, a ver... ¡No mames el pinche techo también! Ok, uno, dos y... ¡No mames! ¡Esto es un pinches águilas, mira! ¡Lo logré! ¡No mames! ¡Un pinches águilas para volar! ¡Háblame, Jesús! A ver... ¡Ah, lo logré, soy bien vergas! A ver, brinco y... ¡Está bien, está bien, otro nivel, otro nivel! A ver, a ver... Y si brinco... ¡No mames! ¡Esto es un chingado, salió! Pues a ver... Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? Sí, no, no se mueve la pinche cosa... A ver... ¡Oh, ya entiendo! ¡Es el bloque! ¡Que se mueve cuando brinco! A ver... ¡Pinche brincazo! ¡Ya! ¡No mames! A ver, otra vez, otra vez... Como Michael Jordan... ¡No mames! ¡Pinche pared! ¡Culero! A ver... Y si hago otra vez el brinco... Y ya, ya lo logré... ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo en la pinche pared también! A ver... ¡Ah, ya lo logré! ¡Soy bien vergas! ¡No mames! ¡No mames! ¿Vale?